Nosotras somos Mujeres Andando, un grupo de mujeres que surgió a partir de lo ocurrido el año pasado en el jardín 85, en donde el profesor de música era abusador. Sabemos que el silencio es el mayor aliado de los abusadores, por lo cual decidimos salir este día en particular, que es el Día Internacional de Prevención contra el Abuso Sexual Infantil, para que como comunidad empecemos a tomar conciencia y a visibilizar esta problemática ¿Qué cosas pensás que faltan hacer con respecto a los derechos de los niños para que se cumplan realmente? Falta fundamentalmente, yo creo que como primer paso es conocer cuáles son los derechos de los niños, y después aquellos que somos adultos, respetarlos, respetar a los niños, hacerles conocer a los niños sus derechos, y seguir creciendo como comunidad, como sociedad. Si se detecta o se sospecha de un caso de abuso, ¿qué recomendás que hagan los padres o la sociedad en general en estos casos? Fundamentalmente, lo primordial es creerle a los niños, creer en la palabra de los niños, los niños no mienten, y después tomar las medidas que corresponden, digamos, buscar ayuda de profesionales, profesionales de la salud mental, profesionales del derecho, porque también es necesario que tomemos conciencia que hay que denunciar estos casos, y nada, tener paciencia y tratar de acompañar lo mejor posible, porque es difícil a veces, pero hay que hacerse fuerte. ¿Hay alguna forma de contactarse con ustedes, con el grupo, a través de alguna red social, un número de teléfono? Sí, a nosotras nos pueden contactar por Facebook, somos Mujeres Andando Cipolletti, y justamente la idea es que más allá de lo que nos ocurrió a nosotras particularmente, poder acompañar a aquellos que están solos, en generar las víctimas de este tipo de delitos, están en soledad, y eso hace que todo el recorrido sea mucho más difícil, con lo cual estamos a disposición de la comunidad también para poder acompañar y aportar desde nuestro lugar. Y con respecto a las denuncias, ¿hay un número telefónico gratuito por el cual se puedan comunicar, o tiene que dirigirse a una fiscalía, a una comisaría? Acá en Cipolletti no hay un número directo, pero sí está la fiscalía, está creo que de 8 a 20, se puede ir a hacer la denuncia, en realidad lo recomendable es ir a la fiscalía antes que a la comisaría, si bien la comisaría también la tiene que tomar, y si no, siempre en la fiscalía hay alguien que está de guardia, pero lo recomendable es eso, hacer la denuncia en fiscalía. Bueno, ¿querés dejar algún mensaje para los que estén viendo con respecto a esta problemática del abuso sexual infantil? Y un poco por ahí la consigna de hoy, que es no mirar para otro lado, y que cada uno en el lugar en que se encuentra se haga cargo y trate de aportar desde su lugar, no todos ocupamos las mismas funciones, pero es importante que tomemos conciencia.